En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La historia de la Iglesia quedó marcada para siempre por la sangre de los mártires. El crecimiento mismo de la Iglesia estuvo vinculado a esta abundancia de testigos. Es bien conocida la frase del Obispo y Mártir, San Cipriano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Indicando así que cuanto más perseguían a los testigos de Cristo, y más los mataban, pues nuevas generaciones de testigos aparecían. Las cosas, sin embargo, van tomando un rumbo diferente. Algunos señalan como gran desastre lo sucedido en tiempos del emperador Constantino. Es decir, cuando la Iglesia dejó de ser perseguida y empezó a constituirse en una institución más dentro del conjunto de la sociedad. Es también la época en que la Iglesia tiene que empezar a organizarse como una estructura llamaríamos hoy multinacional, una estructura global. Y es ahí donde aparece y se afianza esta terminología la que conocemos hoy. La terminología de diócesis y de parroquias. Algo del estilo de gobierno de los Obispos y también del Papa. Quisiera hacer un pequeño paréntesis para discutir esa opinión que es tan frecuente, esa opinión que ve en el Edicto de Milán y en Constantino, el resumen de todos los desastres. Es decir, el hecho de que la Iglesia haya dejado de ser perseguida y el hecho de que el emperador abrazara la fe cristiana se ve como el peor de los errores. Me parece un modo muy extraño de razonar. Porque nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que el apóstol San Pablo invita a que oremos para que se pueda llevar una vida en paz. Es verdad que Dios puede sacar muchas cosas buenas de los tiempos de persecución, pero eso no significa que sea deseable la persecución como objeto de oración. Es aquí donde tienen su importancia las cifras que dimos en nuestra charla pasada. Si en algunas de estas persecuciones se calcula que hasta dos terceras partes de los cristianos apostataron, eso no es ninguna alegría, eso no es ningún triunfo. Porque eso significa que una multitud comparable con la de los testigos le dio la espalda a Jesús, renegó de la fe cristiana, blasfemó de muchas maneras contra Dios, cometió sacrilegios. Eso no es para alegrarse. Entonces yo pido que no idealicemos la persecución y no idealicemos los tiempos de persecución como punto número uno. Como punto número dos, el ideal cristiano no puede ser que el emperador sea un pagano o que el presidente, en el caso nuestro, sea un pagano. El ideal cristiano siempre será que nuestras autoridades crean en Cristo y sirvan a Cristo. O sea que el hecho de que el emperador se convierta a la fe cristiana en sí mismo es algo maravilloso. Esa es una buena noticia. Otra cosa es, y el problema entonces no está en el emperador. Otra cosa es que al desaparecer las exigencias externas nosotros nos vayamos dejando llevar por la mediocridad. Ese sí es otro problema. La naturaleza humana lamentablemente pues tiene esa condición que le hace difícil mantenerse en el fervor primero. Yo creo que todos hemos experimentado por ejemplo como después de un noviciado fervoroso a veces esas prácticas de piedad van perdiendo su sabor, su encanto subjetivamente hablando y uno se vuelve descuidado y uno empieza a acomodar muchas cosas según la medida de su mediocridad. Pero el problema es ese lo que hay que denunciar es eso la mediocridad, la tibieza, la pereza. El problema no está en el emperador ni el problema está en que se convierta un gran número de personas a Cristo. Faltaría más que llamáramos problema que mucha gente se está convirtiendo. Eso no puede ser un problema eso es una alegría. Lo que necesitamos es que esa conversión sea real, sea profunda, sea duradera y que a su vez convierta a esos que han abrazado la fe en misioneros en nuevos enviados del del Evangelio de Cristo. Entonces no podemos considerar mala noticia que la Iglesia adquiera una entidad y una respetabilidad social. Y en tercer lugar muchos critican el tiempo de Constantino y lo sucedido en aquellos años sin caer en cuenta de un detalle. Mira, mucho de lo que tú criticas se debe simplemente a los enormes problemas de organización que tiene una entidad cuando adquiere una masa crítica de miembros tan grande. Se critica mucho que la Iglesia adoptó las estructuras del Imperio Romano. Mira, la Iglesia tenía que adoptar algún sistema de administración. Se necesita algún modo de administración cuando los musulmanes empezaron eran unas tribus nómadas. Pero cuando crecen entonces vas a encontrarte una realidad que se llama por ejemplo el Imperio Otomano. Y mucho antes del Imperio Otomano te encuentras una serie de organizaciones más o menos exitosas que cubren regiones amplias y eso se llaman los califatos. El califa, ¿el califa qué es? Es como el administrador obviamente de religión musulmana dentro de una región bastante amplia. O sea, todo lo que crece tiene problemas de organización y obviamente cuando una organización se vuelve grande tiene problemas de burocracia. Esta es una realidad que no se puede esconder. Bueno, sea lo que sea, por la mediocridad, por la pereza y por los problemas burocráticos, pues se va instalando una forma de ingratitud, de una forma de infidelidad a Dios que va fastidiando a algunos de los que reciben la fe, indudablemente movidos por esa acción profética del Espíritu de la que hablábamos al principio de la charla pasada. El Espíritu está obrando siempre, es Él el que te hace sentir descontenta frente al estado de la Iglesia. Si tú sientes que hay mediocridad en la Iglesia, si tú sientes que hay demasiada negociación, demasiado compromiso en el sentido de demasiado pacto con la mediocridad del mundo, en la Iglesia que tú conoces o en tu congregación religiosa, muy probablemente es el Espíritu Santo el que te hace sentir eso. Es bueno sentir descontento, es bueno sentir que uno no está acomodado, eso es muy bueno. Pero ahí viene una pregunta, ¿qué vas a hacer con tu descontento? Porque si vas a convertir a tu descontento únicamente en una fuente de amargura y de murmuración y de que ninguna provincial te sirve, de esos hemos conocido gente. Hay sacerdotes que renegarán del Obispo sea quien sea, si les ponen ahí a San Andrés Apóstolo, si les ponen a San Pedro, si les ponen a San Pablo de Obispo, no, ese Obispo no me sirve. Muy interesante como en los comienzos de la evangelización en América encontramos este héroe de la misión que es un Obispo Santo Toribio de Mogrovejo que alcanzaba en su diócesis hasta tierras del Ecuador, entiendo yo. Él tenía su sede en Lima, pero como estaba la distribución eclesiástica en ese tiempo, Toribio de Mogrovejo llegaba hasta el Ecuador si no estoy equivocado, eso hay que verificarlo. Y este Obispo en esas condiciones prácticamente siguiendo las antiguas rutas de los chasquis del Imperio Inca, este Obispo se dedica a recorrer su diócesis. O sea, tú calcula lo que es recorrer en el siglo XVI una diócesis de ese tamaño, alentando, evangelizando, confesando, siempre cerca de su pueblo, celebrando matrimonios, confirmaciones, ordenaciones, de un verdadero héroe de la caridad y del celo pastoral. Siglo XVI, ¿qué decían algunos? Ese Obispo no puede estarse quieto. Nunca se le consigue en su sede. ¿Qué problema para hablar con ese señor? O sea, siempre habrá gente que critique, eso siempre va a aparecer. Pero no seamos de los criticones, sí de los descontentos. Y yo creo que este capítulo de nuestro retiro es muy importante. Es el capítulo en el que nos asomamos a los orígenes mismos de la vida religiosa. Los monjes, los acetas, los grandes contemplativos del desierto. Qué hermoso descubrir en estos hombres y mujeres patentes ese fuego del Espíritu. Qué hermoso descubrir que ellos vivieron esa inquietud y vivieron ese descontento de una manera creativa. Toma tu descontento, tómalo, pero tómalo como una fuerza de vida. Tómalo como un motor que Dios ha puesto dentro de ti para que tú vayas más allá. es hermoso. El descontento es importante, pero hay que saberlo canalizar. Con un galón de gasolina uno puede andar en un automóvil no sé cuántos kilómetros o con un galón de gasolina uno puede pegarle fuego a una casa y destruirla. Entonces, tu descontento es importante. Sirva eso de introducción a este hermoso tema. Ahora pasemos a algunas de las características. Yo he querido señalar cinco de las características de estos primeros monjes, entre los cuales descuella en el siglo tercero San Antonio llamado Antonio Abad. Recordemos que la palabra Abad está relacionada con Abad, la palabra aramea que significa papá. Entonces, Abad quiere decir padre, padre espiritual. de ahí viene por supuesto también Abadeza que entonces será una madre espiritual. Entonces, cinco características. Esta es gente que se va al desierto. La zona donde con mayor renombre se dio este fenómeno es el desierto que rodea la antigua ciudad egipcia de Tebas y por eso se habla de la Tebaida. Tebaida es el nombre de una zona desértica amplia pero no completamente muerta ni estéril por supuesto que queda cerca de la ciudad de Tebas en el antiguo Egipto. Y en esa zona desértica en esas cavernas y en condiciones muy muy difíciles se va abriendo paso un modo exótico de vida cristiana. ¿Cuál es ese modo? Se trata de los monjes y de las monjas aunque desde el principio la tendencia femenina fue mucho más a la vida en comunidad lo cual corresponde bastante a la psicología del hombre y de la mujer. Hubo también ermitañas muy famosas mujeres anacoretas las hubo reclusas las hubo que era una forma también de ser ermitaña. Ese tipo de vida existió para las mujeres pero lo más propio lo más frecuente entre las mujeres era la vida en comunidad. Bueno es un cristianismo raro uno puede preguntarse si eso tiene algo que ver con el evangelio o sea haciendo la pregunta un poco de manera retórica claro que tiene que ver con el evangelio que una persona se vaya a pasar dificultades y estar a solas en el desierto pero hay precedentes el desierto es el lugar del encuentro y del diálogo con Dios para Moisés el desierto es el lugar de la formación para Juan el bautista Juan el bautista fue formado en el desierto nos dice el capítulo segundo de san lucas y estuvo en el desierto hasta que hizo su aparición en israel o sea el desierto forma luego el desierto fue también el lugar de predicación de juan luego el desierto y la soledad fueron el escenario de las tentaciones de cristo después de recibir el bautismo cuando Pablo se convierte después de acumular después de haber acumulado tanto odio contra los cristianos cuando este hombre se convierte según cuenta él mismo en la carta a los gálatas se fue al desierto y da una cifra enorme él habla de 12 años aunque la manera de contar los años para ellos era distinta pero es difícil que fueran menos de 10 años según estas cuentas sea Pablo estuvo mucho mucho tiempo llevando una vida que solo puede calificarse de una vida como monástica una vida en el desierto realmente no sabemos mucho sobre eso él estuvo en el desierto muchos años o mucho tiempo entonces si hay precedentes de lo que significa el desierto si hay precedentes de la importancia del desierto y sobre todo está ese texto que ya viene desde el antiguo testamento ese texto de oseas yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón tampoco olvidemos por favor a elías el gran modelo para la vida de Juan el bautista elías finalmente tiene que ir al desierto y solamente sostenido por dios avanza en el desierto y en su camino en el desierto llega hasta el monte de las fuentes mismas de la fe o sea que no no es no es tan ajeno no es tan ajeno al cristianismo los que estamos acostumbrados un poco a mirar al cristianismo únicamente como una agencia de servicio a personas necesitadas necesitadas de educación necesitadas de cuidado necesitadas de salud necesitadas de dignidad humana quizás nos puede parecer un poco extraño esto de ir al desierto y puede parecer perdida de tiempo pero es lo mismo que mucha gente sigue sintiendo hoy por ejemplo con los monasterios de clausura que hacen esos tipos allá encerrados que hacen esas mujeres allá encerradas habiendo tanto trabajo por hacer prácticamente la mayoría de lo que hemos dicho de Elías y la mayoría de lo que hemos dicho de Juan el Bautista se puede aplicar perfectamente aquí para el desierto es un lugar de silencio por consiguiente un lugar de escucha un lugar de oración el hecho de que sea un lugar de silencio indica una renuncia una toma de posición y es una toma de posición distante de los discursos del mundo de las murmuraciones del mundo de los ídolos del mundo de las modas detrás de las cuales suele correr el mundo el silencio ya es una actitud profética y la capacidad de silencio es siempre algo que sorprende una persona que tiene capacidad de silencio es una persona que tiene pensamientos grandes o que está escuchando a alguien en el desierto en el silencio surgen esas grandes convicciones surgen esas profundas convicciones porque en el silencio la palabra termina por adueñarse de nuestro corazón el desierto lugar de oración que se convierte entonces en un gran testimonio observemos que la carta a los hebreos en varios lugares pero especialmente en el capítulo 10 tal vez el capítulo 11 enfatiza mucho en el tema de ser fieles a las asambleas es decir que ya había cristianos que estaban empezando a optar por un cristianismo de mínimos que es lo mínimo que yo tengo que hacer para que no me cancelen la partida de bautismo y por supuesto que un cristianismo de mínimos es un cristianismo sin vigor un cristianismo sin horizonte sin capacidad de misión además las cartas que nos encontramos las cartas a las iglesias en los capítulos 2 y 3 del libro del apocalipsis también nos demuestran que la mediocridad y la ley del menor esfuerzo y que una cierta capacidad de negociación con las herejías del mundo ya estaba presente en aquellas comunidades entonces este silencio y esta vida de oración es un testimonio profético muy grande así como Gandhi preguntaba y lo recordábamos hace poco cristianos que habéis hecho de vuestra alegría yo creo que una pregunta que también es válida es religiosos que habéis hecho de vuestro silencio en donde ha quedado nuestro silencio cuando yo estaba para terminar mis estudios de secundaria estamos hablando del año 1980 hace ya bastante tiempo treinta y tantos años tuvimos una convivencia y había que ir a una especie de casa de retiro que quedaba aledaña al convento de Santo Domingo donde ahora vivo tenía yo 15 años de edad entro a ese convento un edificio grande frío silencioso pero a mí no me pareció como a algunas personas les parecen ese tipo de construcciones macabro tenebroso miedoso más bien me pareció solemne me pareció bello me impactó y yo creo que una de las cosas que tenemos que propiciar son esos espacios de silencio de silencio real era algo tan sagrado el silencio que se utilizaba esa expresión silencio sagrado o gran silencio se utilizaba después eso se volvió un poco un chiste quedó como relegado al pasado pero sea de una manera o de otra la recuperación del silencio es muy importante a mí me da mucha tristeza con muchos de nuestros religiosos jóvenes que no pueden funcionar sin algo que esté sonando cuando ayudan por ejemplo que tienen asignados nuestros estudiantes tienen asignados distintos lugares para colaborar con el aseo del convento una casa muy grande uno ve que algunos optan por poner con una grabadora gran volumen música festiva música popular como eso fastidiaba mucho y se comentó varias veces entonces utilizan unos audífonos pero tienen que tener un ruido tienen que tener alguien ahí que les esté hablando la sensación que yo tengo es que cuando una persona necesita todo el tiempo que le estén echando palabras es porque está vacía un corazón lleno un corazón ocupado en amar en servir en meditar en buscar la verdad sencillamente no soporta que le estén echando más cosas estoy lleno y estoy en lo mío entonces ahí hay un testimonio profético fíjate por ejemplo en la organización de las convivencias yo espero que ustedes estén mejor que nosotros pero en las organizaciones de convivencias y de retiros para jóvenes los horarios típicos son como una cadena de salchichas viene esto luego esto luego esto luego esto luego esto luego esto luego esto y luego esto y finalmente para la casa en qué momento en qué momento esos jóvenes o esas jóvenes llegan a quedarse a solas tienen una tremenda dificultad incluso sin que yo me convierta aquí en el profesor regañón ustedes notan que en un retiro espiritual cuesta trabajo y a unas personas más que a otras y es una necesidad de compartir y que me hablen y cuando yo veo gente que necesita que le hablen y que todo el tiempo me acuerde mi bisabuelo resulta que mi bisabuelo vivió hasta avanzadísima edad y eso que no era ecuatoriano vivió hasta los 106 años de edad 106 o sea que según esas cuentas todavía me quedan bastantes retiros mi bisabuelo hacia el final de sus días iba perdiendo el oído bastante explicable y lamentablemente iba perdiendo también un poquito la cabeza también explicable pero él le tenía mucho miedo al silencio en esa época se utilizaban esos recipientes perdón este comentario que es así como un poco ordinario se utilizaban esos recipientes la gente no iba al baño de noche sino que tenían unos vasos de noche pues para hacer sus necesidades menores sin salir de la habitación pues este hombre a veces se despertaba muy temprano dos, tres de la mañana y agarraba un palo y empezaba a darle vueltas al vaso de noche lo cual producía por supuesto un escándalo enorme porque la casa era de baldosín casa de tierra caliente y le preguntan ¿y eso para qué? ¿por qué hace eso? le preguntaba mi abuela para sentir mundo decía él para sentir gente un ruido entonces yo cuando veo que hay gente que tiene que estar a todas horas con algo enchufado en el oído y tiene que estar oyendo oyendo música oyendo noticias oyendo farándula oyendo novelas oyendo programas todo el tiempo eso no puede ser o sea pregúntate en dónde está ese hueco en tu vasija porque eres una vasija rota se te está saliendo el contenido por alguna parte y no te logras llenar lo propio del silencio es la persona que está absorta en algo que vive dentro de ella entonces los monjes del desierto se convierten en los testigos de la vida interior son el gran recordatorio de que la fe cristiana es en primer lugar un acontecimiento que conquista nuestro corazón y nuestra mente eso es lo que hay detrás de ese silencio penitencia y anuncio de bienaventuranza muchos llevaron la penitencia a unos extremos que uno podría llamar demenciales recordemos que hubo unos que se llamaban los dendritas los dendritas eran monjes que vivían en árboles y muchos de ellos por allá encaramados en un árbol pasaban meses pasaban años allá viviendo en un árbol por supuesto esa es una terrible penitencia una tremenda incomodidad otros en cambio aprovechando las formaciones rocosas que existían entonces vivían allá en la cima de alguna de esas columnas como una columna de piedra y allá se subían los estilitas se llamaban ellos entonces vivían por allá encaramados con una característica no tenían ninguna protección ni para el sol durante el día ni para el frío ni para la lluvia durante la noche o sea se sometían a los elementos de frío de lluvia o de granizo de nieve lo que cayera se sometían allá y allá pasaban años y si alguien se apiadaba de ellos y les daba comida entonces bajaban una especie de hoyita con una cuerda comían eso y de ahí hasta que otro pase y me dé comida es una vida de extrema penitencia es una cosa loca dentro de las mujeres un modo de vida extraño que prosperó unos años después no en esta misma época era la vida de las reclusas de las que ya hablé se llamaban reclusas a mujeres que vivían dentro de un espacio es decir lo que llamaríamos una celda una habitación pero el tema es que no salían de ahí nunca por eso se llamaban reclusas no salían nunca algunas de estas reclusas tenían esas construcciones aledañas a una iglesia de manera que sólo había una ventanita que comunicaba con la iglesia para que esta monja pudiera pues asistir a la santa misa y etcétera en casos realmente extremos no solamente estaba cerrada la puerta sino que echaban ladrillo o sea literalmente no podía salir de ahí era ya su tumba cuando se muriera tenían que romper para sacar el cuerpo de la persona de nuevo eso parece completamente loco describir tantas locuras no ayuda a nuestro tema porque más bien sirve como para volver un poco un chiste o una anécdota esto que vivía esta gente lo estoy recordando por dos razones primero para que veamos la importancia del siguiente tema que vamos a tener que es el de la vida comunitaria la vida comunitaria predicada por Pacomio por Basilio y luego mucho más por Benito con gran éxito va a servir de podemos decir como de termostato de regulador de estas cuestiones de penitencia o sea que estas exageraciones cumplen tienen el papel de preparar la siguiente reflexión mucho más equilibrada sobre la vida comunitaria pero estas reflexiones también nos están mostrando que estas personas realmente querían morirse es decir ellos querían como reemplazar las horribles torturas que habían vivido los mártires querían reemplazarlas ellos con sus propias penitencias y muchas de sus penitencias eran absolutamente espantosas en todo sentido ese modo de ese modo de sacrificarse hoy la iglesia realmente no lo recomienda puede tener un sentido pudo tener un sentido en ese momento pero no es algo que la iglesia recomiende hoy lo que si debemos percibir fuera de toda anécdota y de todo chiste lo que si debemos percibir es el anhelo el anhelo infinito de estas personas por darlo todo y la convicción de que la plenitud de la felicidad no está en este mundo que las alegrías de este mundo son pasajeras y en ese mismo sentido son vanas ese deseo ese deseo ardoroso impetuoso incontenible de concentrarse en las verdaderas alegrías es decir hay un anhelo enorme de autenticidad y ese anhelo de autenticidad es la herencia permanente de esto yo no estoy invitando a que ninguna de ustedes se trepe a un árbol se quede por allá aunque estoy seguro que tal vez algunas dirían hombre que bueno que a fulanita le saliera vocación de reclusa se quedaba por allá y se acababa el problema pero mi propósito principal es que percibamos esos dos rasgos proféticos lo profético es lo que nos interesa en este retiro y los dos rasgos proféticos son un anhelo intensísimo de una vida auténticamente cristiana y una vida auténticamente cristiana es una vida unida a la pasión de Cristo el elemento penitencial lo hemos perdido demasiado en la iglesia yo creo que indudablemente nos hemos ido al otro extremo y ahí es donde viene el tema de que nada me falte todo tiene que estar a punto todo tiene que funcionar yo tengo que sentirme cómodo y el resultado es que perdemos disponibilidad y cuando perdemos disponibilidad perdemos agilidad yo no estoy pidiendo que nadie realice este tipo de actos heroicos aunque algún sentido tienen cuando se piensa en las torturas de los mártires y en los padecimientos de Cristo en la cruz lo que si estoy pidiendo es dejémonos interpelar por el sentido de absoluto por el sentido de autenticidad de esta gente dejémonos interpelar y pensemos y también nosotros necesitamos algo de eso que yo creo que si y eso se nota fundamentalmente en que pues como lo enseñan nuestras constituciones se muestra muy muy particularmente en el voto de obediencia es singularmente en la obediencia donde se experimenta ese anhelo de autenticidad porque es singularmente en la obediencia donde uno renuncia es en la obediencia donde uno dice pues estoy dispuesto a padecer algo nunca voy a padecer lo que padecieron los mártires ni lo que padecieron los monjes del desierto seamos sinceros uno no va a padecer eso y probablemente eso no es lo que espera el Espíritu Santo de nosotros pero el Espíritu ciertamente quiere que nosotros tengamos ese anhelo de autenticidad que se vea claramente lo que dijo San Pablo estoy crucificado con Cristo eso tiene que verse que nadie me moleste yo llevo las señales de la cruz dice Pablo yo muchas veces me pregunto en donde están las señales de la cruz en mi propia vida o sea el que me conoce a mí el que me conoce a mí y la vida que llevo encontrará señales de la cruz sí o no porque si no aparecen señales de la cruz en nosotros seguramente tampoco aparecen muchas de las señales de la gracia que brotó de la cruz entonces hay que dejarse cuestionar por esto además el hecho de que ellos fueran anunciadores tan convencidos de la bienaventuranza del cielo está ligado con esto de la penitencia se cuenta de un cierto sacerdote no sé de qué comunidad que llevaba una vida completamente cómoda no le podía faltar el último electrodoméstico el último celular las más maravillosas vocaciones esto vacaciones las más maravillosas vacaciones abundante dinero gastos reuniones buen trago murió eso fue un gran escándalo porque la gente decía que él no podía morir y por qué decían que no podía morir porque no podía pasar a mejor vida tenemos que preguntarnos eso y es que el apego a nuestras comodidades es el obstáculo principal para que uno no quiera obedecer la falta de agilidad eso no nos digamos mentiras la falta de disponibilidad esa resistencia para que me cambien de un sitio está ligado a esto es que no quiero perder lo que tengo es que ya tengo organizada mi vida es que ya tengo bien instruida la cocinera que es la que sabe cómo hacerme en su punto quedan las cosas uno no quiere incomodarse uno no quiere sufrir uno no quiere que le desacomode en el mundo y por supuesto así nos vamos volviendo una institución artrítica una institución paralítica que no es capaz de responder a los a los verdaderos retos de nuestro tiempo y esa misma comodidad hace que nuestro apostolado sufra enormemente porque entonces terminamos delegando nuestros esfuerzos simplemente en la tecnología lo que decía en otro tono en una de las homilías de esta semana en vez de canto de comunión play arreglado el canto de comunión siguiente paso pues conseguir que ya me pasó en una misa o con unas religiosas dominicas pero de otra congregación ya me pasó de eso que se integran laudes con la santa misa o vísperas con la santa misa llegó el cántico y entonces play entonces según eso ya yo estoy preparando yo también voy a llegar con mi homilía grabada saco una entonces apenas pongan allá play yo pongo aquí play ya estuvo la homilía eso también es comodidad eso también es comodidad porque es la comodidad de nunca ensayar un canto nunca nos reunimos para ensayar en cambio la hermana Glenda play arreglado el problema ahí están los cantos y está es así los CDs de la hermana Glenda siempre están afinados de hecho es una persona que canta muy bien es sumamente afinada en su voz y los CDs se mantienen afinados yo no he visto un CD que se desafine entonces no hay que ensayar no hay que hacer nada sino play arreglado todo está hecha la liturgia luego la hermana va para la catequesis catequesis de primera comunión el DVD de ediciones paulinas y play y ahí están los niños el único trabajo de la religiosa es darle duro por la cabeza al niño que moleste por supuesto que no es un chiste pero porque ahora van a decir ay el padre promueve la violencia entonces todo queda arreglado con play hay que reunirse con los padres de familia porque hay gran crisis de valores en los jóvenes ah yo le tengo otra película play arreglado el asunto entonces las religiosas esas religiosas únicamente santifican el pulgar y el índice el resto de su cuerpo probablemente está en pecado porque lo único que con lo que ellas evangelizan es con el pulgar para el stop y el play para el índice para el play entonces son religiosas que si quedan incorruptos van a encontrar solo los dos deditos porque el resto nunca se santificó esta manera chistosa de hablar solo para que les sea más fácil de recordar a veces las exageraciones ayudan a que uno recuerde entonces cuidado con ser religiosas play que es muy fácil puede ser en otro retiro en otro retiro con otro padre que esté así bien cansado que ya no pueda yo todavía tengo así un poquito de fuerzas pero no y yo les cuento una cosa ya que estamos en este paréntesis les digo que de las alegrías que yo tengo al venir al Ecuador es que me gustan mucho los cantos que ustedes tienen tienen más variedad pero nosotros en mi país empezamos a perder mucha riqueza a los frailes por pereza en los ensayos y las religiosas han perdido lo que ustedes no se imaginan por un botón que se llama play no pierdan su tesoro no pierdan su tesoro el Ecuador tiene unos tesoros este canto por ejemplo que hicieron a la virgen antes lindísimo ustedes tienen unos tesoros de poesía y de música pero eso requiere esfuerzo y requiere enseñarlo a las otras generaciones entonces no pierdan lo que tienen bueno sigamos distancia y dirección espiritual esto es muy bonito esto es muy bonito porque es muy profético resulta que Dios le dijo al profeta Jeremías no te conviertas a ellos que ellos se conviertan a ti y es muy hermoso ver en este episodio de la historia de la iglesia que son los monjes del desierto como muchas veces ellos buscaban las soledades las cavernas los desiertos los yermos y allá llegaba la gente como cumpliéndose literalmente lo que dijo Dios a Jeremías y esto es muy importante porque a veces sobretexto de actualizarnos y de mantenernos al ritmo del mundo vamos nosotros corriendo detrás del mundo y lo que están mostrando los monjes del desierto es que allí donde hay santidad y presencia de Dios tarde o temprano es el mundo el que tiene que venir y vienen términos que ya no son los de la arrogancia ni los de la codicia ni los del mercado sino vienen términos de humildad y de conversión cuando Antonio empezó su vida consagrada él no estaba pensando en dirigir a nadie sino que fue la maravillosa efusión de santidad que tenía este hombre la bondad que irradiaba su manera de tratar a todos especialmente a los pequeños y a los pobres la dulcísima caridad con que atendía a los más pequeños esto hizo que algunos fascinados por su ejemplo le suplicaran como le pasó también a San Benito que viene a ser como un San Antonio unos cuantos siglos después le suplicaran Antonio permíteme quedarme contigo dirígeme la gran pregunta en esta época de los monjes del desierto es ¿qué tengo que hacer para salvarme? esa es la gran pregunta ¿qué tengo que hacer para salvarme? entonces el elemento profético aquí es seamos lo que nosotros debemos ser y el mundo nos seguirá si nosotros somos lo que debemos ser el mundo nos sigue a nosotros no tenemos que estarle mendigando al mundo ay póngame cuidado ay si por favor me pone cuidado si 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 me pone cuidado no tenemos que estarle mendigando atención al mundo si nosotros somos lo que tenemos que ser si nosotros vivimos lo que tenemos que vivir entonces esa distancia se convierte en camino de peregrinación y se convierte en camino de dirección espiritual es muy interesante este llamado así como la penitencia es un llamado a la autenticidad esta distancia del desierto es un llamado a la conversión pasemos al cuarto punto que es finalmente llega el momento en el que hay que plantearse la pregunta que es finalmente este tipo de vida este tipo de vida es una proclamación del absoluto de Dios es una proclamación de que él vale la pena o como lo sintetizo en palabras inmortales una verdadera contemplativa Teresa de Jesús solo Dios basta Dios es suficiente acuérdate lo que decíamos de la independencia en Juan el Bautista Juan el Bautista viene a decir con su modo de vida Dios es suficiente y eso es lo que está diciendo aquí el monje del desierto Dios es suficiente Dios 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 colma el corazón humano Dios colma los anhelos más profundos de infinito que podamos tener entonces ese ese aspecto de absoluto es muy importante pero por supuesto allí donde se proclama el absoluto de Dios tarde o temprano tiene que dejarse sentir lo que se opone al reinado de Dios y que es lo que se opone al reinado de Dios pues como encontramos ya desde la vida de San Antonio pues va a aparecer el ataque del enemigo va a aparecer el ataque de Satanás una de las características por las que es recordado San Antonio Abad lo mismo que San Benito y otros grandes fundadores es por su lucha contra el demonio pero más allá de esa lucha específica por ejemplo en términos de exorcismos o liberaciones es un hecho concreto que proclamar los derechos de Dios como diría Pascal proclamar el absoluto de Dios tarde o temprano nos pone en línea de colisión con los ídolos de este mundo y eso es bello eso es grande saber dar ese paso y saber que estamos peleando contra los ídolos de este mundo recordemos el famoso sermón de Antonio de Montesinos en Adviento allá en 1515 1516 recordemos el sermón de Adviento Antonio de Montesinos respaldado por toda una comunidad que ha orado y que ha reflexionado sobre la situación sube a ese púlpito y básicamente lo que hace es declararle a todos esos encomenderos españoles que estaban ahí declararles ustedes van derecho al infierno así como van van derecho al infierno oiga que valentía de este señor porque resulta que esa comunidad de que vivía de esos de que podían vivir esos frailes ellos vivían de esos si te das cuenta la libertad la soberana libertad con la que hablan estos frailes cuando empiezan a reclamar el maltrato contra los indígenas la frase famosa de Antonio de Montesinos estos no son hombres que os han hecho estas pacíficas gentes para que los tratéis de esa manera que algunos de ellos ya comenta Antonio de Montesinos en ese comienzo que algunos de ellos dicen que no quieren ir al cielo por no encontrarse con ustedes si ustedes van a ir al cielo esa era la condición de algunos indígenas y esto es real esa historia es real de un indígena que le decía al sacerdote le decía padre yo quiero decirme al infierno ay como dice eso para que dices esas tonterías deja de blasfemar no yo quiero irme al infierno y cuando pidió explicación el padre el indio le dijo es que yo quiero ir donde no estén esos esos que lo maltrataban a él y que se supone que van para el cielo entonces date cuenta que hay un combate espiritual hay un vigor pero este vigor este vigor de denuncia este vigor que entra en colisión con los ídolos de este mundo de donde sale de esto del silencio la oración la penitencia la certeza de la bienaventuranza celestial de haber tomado una distancia real de los ídolos de este mundo primero uno de tener autoridad de ahí de esta base se construye esto y ahí viene el combate espiritual finalmente la palabra y la santificación de la memoria podemos decir que este es el aspecto más constructivo de lo que realizaron aquellos monjes constructivo en el sentido de que la penitencia pues da la impresión de que consiste simplemente en renuncias y renuncias y renuncias en cambio aquí estamos hablando cuando hablamos de la palabra aquí estamos hablando de construir es muy interesante ver que la formación de muchos de estos monjes consistía simplemente en aprenderse amplias porciones de la biblia empezando por los salmos la santificación de la memoria el llenarse el realmente ser habitados por la palabra de Dios esta habitación de la palabra en nosotros produce un resultado y es que llega el momento en el que al hablar lo que sale es la palabra así como con mucha frecuencia las cosas que comemos marcan el aliento que tenemos pues así el que se alimenta de la palabra empieza a tener el aliento del espíritu y empieza a tener la fuerza de Dios en lo que dice estos monjes del desierto son gente que tuvo conciencia de la importancia de santificar la memoria de ser habitados por Dios yo no puedo creer que Dios está viviendo en un corazón que no recuerda sus palabras mira tú por ejemplo una persona enamorada ese caso típico ese muchacho que está enamorado y su novia y su doncella y su amada y su novia está como lleno del recuerdo de ella del perfume de ella de los ojos de ella la sonrisa de ella lo que el otro día me dijo la carta que me escribió está lleno de ella eso es lo propio del que ama y cuando habla todo lo relaciona con ella todo tiene que ver con ella ay este tubo fluorescente igualito al lugar donde nos comimos el primer helado todo le habla de ella porque está enamorado de ella eso es un monje un monje es un enamorado así que aprende a descubrir al señor en todo esto es lo propio del don de ciencia de los siete dones del espíritu va descubriendo al señor en todo y cuando habla es eso lo que le sale un hombre muy carismático que tuvimos en mi país el sacerdote eudista Rafael García Herreros comentaba con extrañeza por qué puede uno oír tantas conversaciones de religiosos de religiosas de sacerdotes que pueden pasar horas y horas y horas hablando nunca sale nada que tenga que ver con Cristo la conversión la evangelización la iglesia daría la impresión de que son simplemente trabajadores en recreo si yo tengo unos trabajadores vamos a decir de estos que hacen carreteras pues es un oficio bien duro eso es una labor durísima y un hombre de esos está cuatro cinco horas dando con su máquina para adelante para atrás aplanando afinando pintando de todo cuando ese señor llega en las cuatro cinco de la tarde o la hora que sea terminó su jornada él apaga eso y ya se olvida no me hablen de un asfalto más por favor porque se acabó su oficio pues hay religiosos que son así son como religiosos que tienen un amor con horario ya terminó terminaron las clases no me hablen más de clases no más virgen por favor no más virgen no más rosarios no más catequesis no más igual que el otro con su con su carretilla o con su pala o pico o lo que utilice igual que el otro entonces somos más obreros que enamorados muchas veces el enamorado no se cansa de hablar de su amado decía el papa pablo sexto en su famoso viaje a las filipinas hablando frente a una multitud inmensa daba este testimonio de cristo yo nunca me cansaría de hablar de él ese amor profundo del papa pablo a nuestro señor jesucristo entonces es muy importante eso pero a eso como se llega hay que santificar la memoria y santificar la memoria que es colmar los tesoros de tu corazón con la palabra de dios la formación muchas veces era simplemente esa llegaba el novicio ya llegué ya me di cuenta que llegó bueno pues para lo de mi formación mire tome ese libro que lee ahí es el libro de los salmos bueno vaya usted va a vivir allá en esa caverna o en esa cabaña cuando se lo aprenda vuelve esa era la formación la principal formación era formación de la memoria porque aquello que llevas en tu memoria es lo que llevas contigo a todas partes y de tu memoria salen tus palabras de tu memoria sale tu predicación de tu memoria sale lo que tú dices y tú aconsejas por eso San Agustín habla de la memoria como una potencia de hecho la potencia radical la potencia raizal del alma es la memoria para San Agustín porque nosotros somos lo que tenemos en la memoria hace poco se presentó el caso de un pobre hombre enfermo un caso severo severo de amnesia es un muchacho joven dicen que tiene como unos 22 23 años y no se sabe que afección le dio en el cerebro y perdió pero por completo por completo la memoria no logra reconstruir su vida no sabe que hizo en la infancia ni en la juventud no sabe nada por supuesto al perder la memoria pierde la identidad entonces santificar la memoria último consejo y como puedo yo santificar la memoria toma de cada frase que te llame la atención toma un tiempo para repasarla nosotros tenemos laudes todos los días vísperas todos los días si tú realmente te aprendieras una frase de laudes y una frase de vísperas cada día al cabo de un año tendrías más de 700 tesoros en tu corazón en un solo año pero como la memoria falla y se olvida vamos a decir que en un año logren quedarte 300 o 400 frases entre laudes y vísperas al cabo de dos de tres de cinco años tú tienes miles de expresiones del amor de Dios dentro de ti entonces cuando vas a evangelizar no tienes que utilizar el play sino que lo que sale de ti lo que sale de ti es la expresión de tu amor eso es lo que brota de ti porque lo llevas dentro porque porque es que ya eso es lo que eres es que ya eres eso ya te volviste expresión de la palabra eso nos enseñan estos monjes del desierto gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo muy bien muy bien muchas gracias 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 gracias